Viajamos al pasado con Rockstar Games, la saga de Grand Theft Auto, una de esas que recordamos cada vez que echamos la vista hacia atrás para pensar en las mejores franquicias del videojuego. Un sandbox que ha ido convirtiéndose en un símbolo para prácticamente cualquier persona, esté o no interesada en este medio, y lo ha hecho gracias a mantener intacta una visión muy concreta, la de ofrecer acción libre en mundos abiertos vivos y reactivos. Porque para bien o para mal, estos juegos son conocidos en todo el mundo. Y en Vandal repasamos estas entregas para tratar de discernir cuáles son los mejores juegos de Grand Theft Auto en sus casi 25 años de historia, y a continuación podéis ver esta suerte de ranking con todos los juegos de la franquicia ordenados de peor a mejor. Por supuesto, para gustos los colores, habrá opiniones de todo tipo, sin embargo este video también funcionará a modo de homenaje, de una franquicia que ha hecho historia, que ha logrado que las iniciales de GTA estén en lo más alto. Y si estáis listos, vamos allá. En 2004 Rockstar Games intentó llevar su famosa franquicia a Game Boy Advance, la portátil de moda, y el plan no le salió del todo bien. Es cierto que muchos fans recuerdan con cariño Grand Theft Auto Advance, pero echando la vista atrás vemos que las limitaciones de la consola de Nintendo no le sentaron nada bien a esta adaptación. Por el camino se perdieron cinemáticas, diálogos, libertad de movimiento y calidad gráfica. Se apostó por mantener la perspectiva cenital en dos dimensiones, obviamente, pero el resultado final es muy tosco y básico. Poco recomendable para quien quiera revisitar la historia de la saga. Un par de años después de la entrega original, DMA, también conocida ahora como Rockstar North, lanzaría Grand Theft Auto 2, tratando de replicar el éxito del primer juego. Sin embargo, esta segunda entrega perdió el tono con respecto al original. La acción se ambientó en una ciudad completamente ficticia, Anywhere City, que no replicaba ninguna localización real. Tenía un aspecto retrofuturista que no terminaba de encajar en el tono. La jugabilidad se centró demasiado en la violencia pura y dura, algo que había llamado la atención en el primer juego, pero que aquí se sentía demasiado impostado. En definitiva, una secuela poco inspirada que, por fortuna, dio paso a nuevas formas de entender la fórmula. Grand Theft Auto Liberty City Stories llegaría a PSP con la intención de llevar a la saga una nueva plataforma de portátiles, y lo hizo volviendo a sus orígenes con una historia ambientada en Liberty City, pero tres años antes de los hechos que vivimos con Cloud Speed en Grand Theft Auto 3. Aquí no jugamos como un sicario mudo, sino como Tony Cipriani, un capo que también aparece en la entrega principal como secundario, pero que aquí adquiere el papel de protagonista. Una entrega que se aprovecha para hacer un recorrido más profundo por las pandillas y las familias de la ciudad, dándole algo de profundidad a la trama. Cuenta también con un modo multijugador y con ciertos cambios en la ciudad con respecto al juego principal en el que se basa. Un buen 2005. Ambientado dos años antes de la entrega principal, Grand Theft Auto by City Stories nos lleva de nuevo a la ciudad del vicio para contarnos la historia de un nuevo protagonista, Vince Bynes. Esta entrega es la segunda versión portátil de dos de los grandes clásicos de la franquicia, y en su lanzamiento para PSP abrió la posibilidad a muchos jugadores que no pudieron probar el original en su momento. Y os garantizamos que fue todo un éxito para PlayStation Portable en ventas. Por cierto, sí. Si el protagonista siempre os ha recordado al jugador de la NBA, Vince Carter, casualidad, no lo creo. Y es que aprovechando su relanzamiento se incorporaron nuevas mecánicas secundarias y un gran sistema de gestión de negocios ilícitos. Nuevas emisoras de radio, pero ojo, manteniendo siempre las míticas del original, más armas y más que un solvente modo multijugador. Grand Theft Auto no paraba de sacar productos. Probablemente, Chinatown Wars es una de las entregas más peculiares de esta saga, razón por la que también es una de las más queridas por la comunidad de fans. Le haría volver a una perspectiva aérea más detallada, y vale, no es GTA San Andreas. Es cierto que es un título muy ceñido a las plataformas en las que se lanzó originalmente Nintendo DS y PSP, pero no por eso debemos descartarlo como uno de los más originales y recomendables de la saga. Unas características de las que saca además muy buen provecho. A menudo es considerado un juego menor, pero la Liberty City en la que estamos aquí es una ciudad casi tan viva como la de Grand Theft Auto 4. Lo sabemos, algunos habéis vuelto ahora mismo a la nostalgia. Y ahora más, porque viajamos a 1997, Grand Theft Auto, el primer juego de la saga, el que le dio inicio a toda una franquicia sustentada en una misma idea, la libertad de movimiento. Ya en su día este juego fue revolucionario por ofrecer un mundo abierto en el que poder hacer casi lo que nos diera la gana, aunque con las limitaciones propias de la época y con el foco puesto en la acción. Este primer título se representaba en una mítica perspectiva cenital que nos permitía ver el escenario desde arriba. Contaba con varios personajes a escoger, aunque la elección no tenía efecto alguno, ni siquiera cambiando el avatar, y nos proponía varias misiones que utilizaban para guiarnos en el objetivo principal del juego, ganar puntos, un lanzamiento controvertido por la glorificación de la violencia. Grand Theft Auto 3 es una de las entregas más importantes de esta franquicia, porque es el que dio el salto de las dos a las tres dimensiones, un mundo abierto en el que el personaje principal comienza a tener algo más de protagonismo e importancia dentro de la trama del juego. Es todavía una narrativa muy básica en la que prima demasiado la acción por la acción, pero en la que ya comienzan a sentarse ciertas premisas que veremos posteriormente repetidas en las siguientes entregas. Ya hay un interés por las cinemáticas, por los diálogos y por algo más que conseguir puntos atropellando a peatones, aunque todavía Cloud Speed, protagonista de la entrega, cuyo nombre no conocimos hasta su aparición como secundario en Grand Theft Auto San Andreas, sea prácticamente un avatar mudo del jugador. ¡Ay, año 2001! Probablemente todas aquellas personas que crecieron en la generación de los 90 recuerdan con cariño Grand Theft Auto Vice City, sus colores, sus personajes, sus edificios, sus vehículos, pero sobre todo, sus canciones, porque si algo nos enseñó esta entrega es que la vida es una lenteja, o la tomas o la dejas. Viajamos con Tommy Berset y hasta Vice City, una ciudad muy similar a la Miami de Scarface de los años 80, y nos introduciremos en una trama criminal de mafias, bandas, narcotráfico y demás actividades ilegales, propias del Grand Theft Auto. Hay que decirlo, es todo un paso a la evolución de la saga. Muy probablemente esta sea la entrega de la saga que más divide a la comunidad de fans. Los temas sociales que toca, la perspectiva de un hombre inmigrante en plena ciudad estadounidense, la narrativa de Nico Bellic, un personaje totalmente inspirado en el malvado detrás de la línea enemiga del año 2001. Las coincidencias son demasiado notables. Personas que consideran este juego una auténtica obra maestra, y otros que traiciona demasiadas premisas básicas en la saga, ofreciendo un mundo abierto quizás más creíble, pero menos libre. La Liberty City de Grand Theft Auto IV se nos puede quedar algo corta, ya no solo en cuestiones de tamaño, sino en la cantidad de cosas que tenemos por hacer. Lo cierto es que esta es una entrega mucho más contenida que las anteriores y posteriores, el más obvio de toda la saga. Pero el contenido narrativo y argumental es impecable, una intención que estaba desde el principio, dejándonos 2008 con una de las joyas de la corona de Rockstar Games, y el número 3 del ranking. Bienvenidos a un mundo de posibilidades. Poco podemos decir ya de Grand Theft Auto V que no se haya dicho a estas alturas, aunque quizás la forma más sencilla de demostrar la vigencia de esta entrega es recordar que pese a que se lanzó hace ya 8 años, este juego se ha vuelto a lanzar en consolas actuales. Ha sido uno de los títulos permanentes en esas listas de videojuegos más vendidos, y es que a principio del año 2021 llevaba ya de 140 millones de unidades vendidas. Y hay que decirlo por partes, la historia engancha, una narrativa bestial de tres historias, y por cierto, da referencias máximas a la película Hit, con uno de los personajes que es claramente Robert De Niro, Pero su éxito comercial se basa en GTA Online, el modo multijugador de esta entrega que ya es prácticamente un producto aparte. Esta versión en línea se ha vuelto extremadamente popular entre la comunidad de jugadores, tanto por sus modos de juego oficiales en los que se destaca el modo libre, pero con también misiones de atracos especiales, arcos narrativos inéditos, carreras de coches y otros vehículos, combates a muerte por equipos, paracaidismo, en fin, todo lo que os podáis imaginar. De los mejores productos vistos en mucho tiempo. Y sí, lo ponemos el segundo en el ranking porque, ojo, al primero de ellos. ¡Aquí va! Grand Theft Auto San Andreas supuso toda una revolución no solo en la saga de Rockstar Games, sino también en la industria del videojuego. Ambientado en los años 90, nos contaba historias de bandas callejeras, pobreza marginal, abusos policiales, referencias claras al difunto rapero, y sí, a Compton, a NWA, historias de guerras, gangsters, tramas rollo Boys in the Hood, una trama protagonizada por el icónico CJ y su familia de Grove Street. Esta ambiciosa entrega trajo consigo un mundo vivo y lleno de posibilidades, impensable para aquella época. Más de 100 misiones principales que conducían el guión del juego, como las actividades secundarias a las que podíamos ir para darle un respiro a CJ, entre tiroteo y tiroteo. Grand Theft Auto San Andreas dispone además de una amplia variedad de opciones de personalización del protagonista, como peinado, ropa, tatuajes, incluso sistemas de respeto y ganar masa muscular en gimnasios. Tan solo unos meses después del lanzamiento, este GTA vendería 12 millones de unidades solo en PlayStation 2, siendo así el juego más vendido en la historia de esta consola. Aquel año 2004, con aquella mítica banda sonora. Sé que la recordáis. Una remasterización puede que sea muy posible en 2022, aunque ahora solo tengamos un fardar. En 2011 se marcó un nuevo hito en su vida comercial con un total de 27,5 millones de copias vendidas en todo el mundo, poniéndolo claramente como uno de los mejores. GTA San Andreas es nuestro número uno del ranking familia de Vandal, y con ello acabamos. Una saga que todavía sigue haciendo historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!